Mi queridísimo Scorpio, te doy la bienvenida a tu lectura anual para este 2023. Quiero que te abras a recibir estos mensajes, cierra tus ojos, no cruces ni brazos ni piernas y vamos a abrir este puente psíquico. Acepta los mensajes que tus guías, que el universo tienen para ti y deja ir aquello que no resuene contigo. Hacemos esta conexión con el universo, con la galaxia, contigo y este vídeo rige para Scorpio de sol, luna y ascendente. Mi querido Scorpio, ábrete a recibir los mensajes del tarot. Una carta ya se ha volteado, nos habla de noticias, de amor, de personas del pasado que aparecen, nos llegan propuestas del pasado hacia el presente. Interesante esta carta. Vamos a ver los mensajes, el resto de mensajes. Viene un cambio en tu destino, viene un cambio en tu fortuna. Nos está indicando de que llega para ti un golpe de buena suerte. La rueda de la fortuna gira a tu favor y gira a la riqueza. Gira a la abundancia, abundancia de dinero, de amor, de felicidad, de proyectos. Scorpio, echa una lotería porque sin duda alguna algo te va a tocar. La rueda de la fortuna gira a tu favor. Es momento de invertir, es momento de ver el dinero que tú tienes y qué puedes hacer con tu dinero. Pero nos están hablando que tú para el 2023 tendrás golpes de buena suerte. Y todo lo que te propongas, absolutamente todo, se va a cumplir. Recuerda que tienes disponibles los rituales grupales, el de amor eterno, el de la suerte, que te súper mega recomiendo. Y el del dinero. Tienes aquí la información y también si quieres una lectura como la que vamos a hacer, puedes obtenerla en el tarot en vivo, de los domingos o de manera privada, tu lectura deluxe o low cost. Interesante, interesante, Scorpio. Echas de menos a alguien del pasado y esa persona va a aparecer casi como por arte de magia. Puede ser una persona que está o estuvo en tu corazón y que quizás no se vio la relación de la manera que tú deseabas. Y en cierta manera en este 2023 tienes la oportunidad de establecer una conexión súper especial alma a alma con esta persona y que se pueda dar esa relación. Hay una reconciliación súper especial con alguien de tu pasado. Para muchos Scorpio será a nivel sentimental, pero también puede ser a nivel familia o a nivel amistad. Pero sin duda alguna hay una persona de tu pasado que esta persona te contactará a ti para buscar una segunda oportunidad, para buscar vivir vuestro amor, vuestra amistad de una manera mucho más bonita y nos están marcando comienzos a nivel también de trabajo o de proyectos. Viene un cambio radical en este sentido y también nos están marcando que viene un cambio de trabajo para ti que te va a hacer ganar más dinero. Vienen propuestas y vienen sobre todo puestos de poder. Nos habla también Scorpio que es un momento de empoderamiento para ti. Es un momento de estar en contacto con tu poder personal y empezar a trabajar por los proyectos, los sueños y las ilusiones que tú tienes. Nos están marcando que en cierta manera tu destino se va a dirigir hacia algo desconocido que en un principio no tenías en mente y es que viene una oportunidad a nivel de trabajo que es una oportunidad totalmente sorpresa e inesperada con la que obtienes bastante, bastante poder. Nos están marcando, mi querido Scorpio, Scorpio, que vas a tener una especie de lucha interna que no vas a saber muy bien hacia dónde ir, hacia dónde dirigirte porque veo que vas a experimentar sobre todo a nivel emocional, a nivel romántico que estás como traicionando tu corazón. Puede ser que estés con una persona de la cual no estés tú 100% enamorado o enamorada de esta persona y se puedan plantear en cierta manera una ruptura sentimental con esta persona porque aparezca en algunas ocasiones esa persona del pasado que para ti significó algo especial. Nos están hablando de aventuras, de infidelidades, de terceras personas pero que en cierta manera esta persona va a revolucionar tu corazón, tu vida porque tú querías estar con esta persona y quizá la relación no se dio en su momento porque no era el momento adecuado. Aquí nos están marcando también que tienes que tener cuidado porque si hay una relación secreta o oculta en estos momentos en tu vida o se va dando a lo largo del 2023 tienes que tener mucho, mucho cuidado porque esos secretos pueden salir a la luz. También nos está hablando mi queridísimo Scorpio de un secreto familiar que ha estado muy oculto durante generaciones que sale a la luz y que en cierta manera tú vas a tener la responsabilidad de solucionar este secreto. Es como un secreto transgeneracional de árbol genealógico y en cierta manera se va a dar ese secreto saldrá a la luz para que se pueda solucionar algo que veníais arrastrando en vuestra familia. Vamos a ver un poquito más Scorpio, la verdad que se está poniendo muy muy buena la lectura, muy interesante. Déjame en comentarios aquello que te está resonando que le pides al 2023 y nos marca la carta de los esposos. Aquí yo veo que viene una gran revolución de amor nos marca incluso rupturas para reconciliaciones con otras personas para tener compromisos fuertes y también nos puede estar hablando de rupturas de divorcio pero también nos puede estar hablando en otros ámbitos de asociaciones por ejemplo a la hora de establecer un trabajo de tener un proyecto de emprender también de matrimonios y también de uniones. En cierta manera Scorpio tu vida sentimental lo que se está viendo muy claramente es que se va a poner patas arriba para que tú puedas estar con aquella persona a la que tú verdaderamente amas y si estás ya con esa persona nos marca una unión mucho más fuerte pero hay alguna relación por ahí oculta. Vamos a sacar un mensajito más para Scorpio nos sale la primera casa el cuerpo nos está hablando de cambios físicos de cambios de look de operaciones estéticas de tratamientos es un año donde vas a tener que estar también muy centrado en tu cuidado personal porque en cierta manera lo que tú transmites a través de tu cuerpo a través de de tu ropa es algo que va a impactar mucho a la gente de fuera sobre todo a la hora de establecer negocios contratos etc. Y nos sale la carta de Urano Urano nos marca la sorpresa lo inesperado ábrete a que pase de todo porque va a ser un año para ti mi querido Scorpio muy muy revolucionario muy sorprendente y muy muy especial si te ha gustado déjame tu like comparte y sígueme que tengas un maravilloso 2023 y qué no le no sino no no Gracias.